Operarios de limpieza viaria continúan con el plan UNETE que incluye limpieza y desbroce en todo el municipio. Durante la jornada del miércoles las labores han consistido en desbroces por San Roque y Guadiaro. A primera hora de la mañana, los trabajadores han realizado un desbroce de vegetación por la zona de Cuatro Vientos en San Roque Casco, para retirar la maleza seca que durante el verano puede ser pasto de incendios. En Guadiaro se han realizado también labores de desbroce, pero de mala hierba por el acerado y las vías próximas al campo municipal La Unión. La campaña UNETE que comenzó en septiembre de 2018 es un plan que se realiza con refuerzo de personal contratado a través de los planes de trabajo de temporada de Madesa, a la par que se trabaja la Concienciación Ciudadana. Este plan consiste principalmente en una limpieza de choque del pavimento que se realiza con mangueras de agua caliente a presión, pero que incluye también desbroces de vegetación y la retirada de papeles y otras basuras de lugares concurridos. A través de este plan se repone nuevo material como la adquisición e instalación de papeleras en todo el municipio desde que comenzó en septiembre del pasado año. Además, existe desde entonces una unidad especializada a la limpieza de los vertidos irregulares de basura y escombros con la supervisión de agentes de la policía local. También se cuenta con un servicio específico de limpieza viaria para los fines de semana. El trabajo del plan UNETE se complementa con la puesta en marcha de una campaña de concienciación tanto a través de unas pegatinas colocadas en papeleras y contenedores como en la emisión de anuncios al respecto en los medios de comunicación municipales. Únete. Tu colaboración es necesaria. Ilustre Ayuntamiento de San Roque. Limpieza viaria, recogida de basuras, mantenimiento de calles y plazas. Únete. 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 Únete.